Bienvenidos a Shebaba un día en el parque de diversiones. La verdad es un parque muy sencillo, con juegos mecánicos, como un tipo carnaval, mini festival. Pero están en todos lados de la ciudad, como entretenimiento familiar. Y les voy a enseñar lo que es un día acá. Una tarde más, mi amor, que no estamos todo el día. Traje a mis hijos, entonces vamos a ver qué tal. Aquí estamos comprando los boletos. ¡Vaya para acá! ¡Mami, estoy feliz! ¡Qué bueno, mi amor! ¿Estás feliz? ¡Sí! Se requieren boletos para subirse a cualquier tipo de juego mecánico, así como al carretos chocones. Esta es una casa de... ¡Oh, es como un mini zoológico! Aquí se pidan a la nana por abajo. Acá está el barco, no sé cómo le dicen en México. Más para niños que nada, obviamente no es para adultos. A sillas voladoras, tipo... No, no son sillas, pero... Más o menos así. Arro de la fortuna. Puestos de comida. Estos son los que venden. Papitas fritas, cacha, palomitas. Ahorita les enseño lo de la comida, ¿ok? Vamos a ver qué más hay. Además, un lugar familiar aquí es para sentarse, para los snacks, palomitas, caramelos, lo que venden. Entretenimiento, el área para tomar té y así, muy tradicional. Puestos de comida, como les decía. Hay puestos para vendedores locales. Se lo necesito para los niños. Pues aquí es de todo, literal, es para los padres de familia y para los niños. ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Ajale! ¡Venga, papá! ¡Ven a otro juego! ¡Así! Aquí grabándoles que hay Muchos puestos, la verdad ni sé de qué son Pero Aquí aprendan, miren es una sección de videojuegos Esto también es para ganarse monitos Aquí es para comprar cosas caseras Las vistas no pueden faltar Las aballas Que me quiero comprar una pero al rato vengo Baja tiene hambre, hasta al ratito vengo Artesanía local Uh especies Este es otro video que les voy a hacer más adelante Bien detallado, luego se los hago Ropa, accesorios Para celulares Perfumes, bajur, incienso No puede faltar Cositas extras, bolsas Bueno, miren esta bella Vistas o subirse para allá Debe estar fregón A lo mejor me subo y les enseño que tal Y más puestos Me voy con mi suegra Ahí está Wow, me descuento que aquí estoy sentada Como que mi esposa está con los nenes Como no me siento muy bien todavía del todo Este La verdad me mareo a veces O me siento muy cansada Pero estoy estable Entonces anyways Pero aquí estoy sentada Relajada con mi suegra Y no puede faltar que mi suegra Acaba de ir con el café A ver En todos lados se encuentra Allá está el puesto Ahorita les enseño los puestos de comida Pero en todos lados se encuentran Entonces aquí estamos Les cuento que también hay entretenimiento Y ya empezó Ahí está el señor El entretenimiento Con el sonido Ahí está la ¿Cómo se dice? La tarima No sé qué va a haber Pero Ahí hay Bueno Ahí viene mi suegra Ahí está el puesto de café Y Es Del De verdad Nosotros que sea como tipo Hanque Como una Este Crepa Si no tenemos Un puesto de snacks Nieve Papita Muchas 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 Todo eso Pero Hay Puta Busa Allá Viva Anda Eso era trajo algo dulce Para acompañar con el café Acuérdense que el café es amargo Y siempre se acompaña con algo dulce Los dátiles Que normalmente no pueden faltar Y algo dulce Así es que Uuuu Uuuu Bueno les cuento que tienen sopas manuchas Manuchas No sé cómo le digan En el puesto Tienen nieve Tienen papitas Están riendo Papas Espirales Sambusa Uuuu ¿De qué es un bus? Sambusa y un fish ¿De qué es un bus? ¿De qué es un bus? ¿De qué es un bus? Vivo 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 Aquí están haciendo los Esos de Nutella Ok Le echan la salsa de Nutella Y acá está el café No se hacen acá ¿Qué? Ok Ve con Maba Ve con Maba Sí Jajaja Jajaja En Castang Ajá Ahí lo están haciendo Jajaja Por acá hay muchos snacks Tradicionales En el país Fritos Siéntate ya Frituras Todo eso Ya estamos de noche Casi Ya estamos del sol Obviamente Y ya hasta cenamos aquí En la endomin Músula Hay té Eso era Ya está en la música Detenimiento Ya se mira más La ciudad de los Juegos Acá tomamos un poquito Bien Un saludo Como tú Bueno Y lo hay en cubetes para niños Y ya está Ahí había Que papitas De 22 Y ya Y ya Les cuento que hay más Juegos Bouncy Aquí está este también Te dan fregazos Que le llevamos Ya cenamos un poquito Un snack Ahora a seguir la noche Y la verdad No sé qué andamos Yo creo ya Nomás que se termine El dinero de los boletos Y ya ¡Vuelta! Date una marometa ¡Vuelta! 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 ¿Quieres subirte? ¿Quieres subirte? ¿Quieres subirte, Amorí? ¿Qué quieres subir, Sam? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Adulí? 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 ¡Hola! ¡Mira! ¡Ya están acá abajo con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!